qué tal cómo están hoy te contamos del nuevo plan básico universal para huachis jubilados cómo inscribirse visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad con el objetivo de favorecer la universalización del acceso a las comunicaciones por parte de los actores con menores ingresos y la población vulnerable el gobierno lanzó el nuevo plan básico universal obligatorio para solicitar servicios de comunicaciones móviles telefonía fija conexión fija a internet y tv por suscripción a un precio más económico cómo solicitar el plan básico universal todas aquellas personas que quieren solicitar el plan básico universal deberán llenar una declaración jurada que se encuentra en el sitio web de nacom se deberá completar el formulario y enviarlo a la prestadora ya sea de internet telefonía móvil o tv por cable en caso que la empresa no garantice la prestación de la prestación básico universal los solicitantes deberán iniciar el reclamo frente a la prestadora si persiste el incumplimiento los beneficiarios podrán enviar el formulario online informativo el cual no reviste carácter de trámite o reclamo oficial sino de declaración informativa antena com para el seguimiento de la solicitud amplía la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blog spot puntocom espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es solo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo